día güey es lindísima nunca la había visto me invitaron a una reunión cita así súper casual con oscar un amigo mío con que estaba en la academia además y este y mati también estaba ahí obviamente matí es esposo de juridia y en nada estamos nosotros y cotorreando lindísima güey muy cargada pues bueno ahí con los conecte porque estamos como platicando de la música además conecte a edwin de un grupo firme con juridia y en la en la reunión cita fue como muy casuales empezaron a mandar mensajes y se empezaron a cagar de risa amiga todavía no me la creo que estemos mensajeando aquí está mi mamá sabe que nos gusta mucho desde que estabas en la academia hermano hasta calor medio voy a llorar voy a llorar él es más fan tuyo neta que yo él es la que digas puede que todavía se arme puede que todavía se arme amiga todavía no me la creo que estemos mensajeando aquí está mi mamá sabe que nos gusta mucho desde que estabas en la academia puede que todavía se arme puede que todavía se arme amiga todavía no me la creo que estemos mensajeando mira aquí está mi mamá sabe que nos gusta mucho desde que estabas en la academia